Hola mis amores, bienvenidas de vuelta a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer este look utilizando tonos morados o púrpura y vamos a utilizar una técnica antigua para hacer este look y lo vamos a modernizar. Primero de todo, no olviden revisar mis medios sociales, estoy en Facebook, Instagram y Twitter, todos a robacharibatista y vamos a comenzar con nuestra base hecha y las cejas y vamos a coger este color marrón como transición, este es de la paleta de Morphe con Kathleen Lights y lo vamos a poner en toda la cuenca. Después vamos a coger el morado o púrpura claro y vamos a ponerlo con el mismo pincel por toda la cuenca. Y pude haber utilizado el color que estaba al lado pero quise un color más oscuro, entonces cogí la paleta de Anastasia Beverly Hills y el color Aubergine con el mismo pincel y vamos a pasarlo por toda la cuenca otra vez. No me estoy preocupando mucho por tener el color en una línea fija por la cuenca porque el color que vamos a poner en el párpado móvil lo va a cubrir. Entonces voy a destacar el ojo sacando este color hacia las cejas y después vamos a utilizar este color crema con un poco de brillo para iluminar las cejas, abajo de las cejas disculpen. Y un pincel plano con este color es el de la paleta de Morphe con Kathleen Lights y es el de la primera fila, el cuarto comenzando desde la izquierda. Y este color es tan cremoso que pude crear esta línea fija por encima del color oscuro y después de esto voy a modernizar este look, disculpen, con el color Aubergine y un pincel de lápiz en forma de lápiz y voy a difuminar la parte de afuera. Ok, entonces ahora voy a coger este pincel, esta es la paleta que estoy utilizando de Anastasia Beverly Hills y este color Aubergine y voy a ponerlo debajo de las cejas inferiores y después para difuminar voy a coger el otro lado del pincel y voy a difuminar con el color morado claro. Entonces voy a coger el color dorado que utilizamos en el párpado móvil y lo voy a poner en la parte de adentro y el color crema con brillo para ponerlo antes de eso. Ok, ahora vamos a hacer el delineado. Y voy a hacer un delineado en forma de gatito. Y disculpen que estoy lo peor en explicar cómo yo me pongo mis sombras, pero es un poco difícil. Entonces, ya que hemos terminado el delineado, voy a ponerme este rubor. Este es el de Model Co. Se llama Peach Bellini y es un color precioso. Me encanta. Y ahora vamos a utilizar este iluminador de Becca Cosmetics. Se llama Champagne Pop. Lo vamos a poner en la parte más alta de las mejillas y después con este fijador de Urban Decay me lo voy a poner primero y después ponerme más iluminador y es completamente necesario. Después de eso voy a utilizar este labial de MAC Cosmetics. Se llama Rebel o Rebelde en español. Voy a limpiar las orillas con un poco de corrector y ya cuando yo pienso que ya he terminado se pueden fijar de que se me olvidó ponerme pestañas y rimel. Entonces, vamos a eso. Utilicé estas de Tarte Cosmetics. Se llaman Goddess. Y usé el rimel de la misma compañía, Tarte Cosmetics, Tarte Lash Paint. Y con eso ya hemos terminado, mis amores. Entonces, no olviden, si les gustó el video, por favor, denle like, comenten y suscríbanse y la esperé para la próxima. Muchísimas gracias. Bye, bye.